A tu madre no le agrado, dice que soy malo y que soy un bajo Sin embargo yo te busco porque eres la que me entiende y con quien tanto claro Un amor que es muy fraso el correo te robe Sin querer queriendo entre tus mares me ahogué Te conquisté, de ti me enamoré Ahora sabes bien que llamo a la calle Tiene un porte, de sur a norte Mis emociones las vuelven un desorden Por el barro chilling después de las doce Sienden los disparos, seguimos de roce Cuando te vas siento un vacío inmenso No soy lo mejor pero a veces lo intento Dile a tu madre que pesa más el amor Que lo que hay en la cartera se se vive mejor A tu madre no le agrado, dice que soy malo y que soy un bajo Sin embargo yo te busco porque eres la que me entiende y con quien tanto claro Tato claro Un amor que es muy fraso el correo te robe Sin querer queriendo entre tus mares me ahogué Pero sabes bien que llamo a la calle Cuando te vas siento un vacío inmenso No soy lo mejor pero a veces lo intento Dile a tu madre que pesa más el amor Que lo que hay en la cartera se se vive mejor Cuando te lo siento en paz se ve en manzah No soy lo mejor, puedo hacerme estortah No hay que pasarme a ser el amor Que lo que había en la cartera sí se vive mejor Que es que eso no es malo Tanto claro